Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y sentite más que bienvenido a este resumen exclusivo de lo más destacado de partidas entre Perú y Argentina. Acá vamos a ver todo lo que no se vio en la televisión con una previa movida en la que habría declaraciones, un fanatismo fuerte de hinchas peruanos hacia Argentina que provocó enojo y hasta brujerías que darían mucho de qué hablar, como este partidazo en el que estaremos viendo también las mejores jugadas, repercusiones, polémicas y mucho más. Así que como siempre, gracias por tu aguante y a los nuevos que se siguen suscribiendo ayudándonos a alcanzar ese sueño del millón de suscriptores del que estamos cada vez más cerca y vamos ahora a meternos con lo más destacado de este Perú-Argentina. Y este partidazo empezó a jugarse un día atrás en Argentina porque mientras los jugadores tenían su último entrenamiento antes de viajar a Lima, Lionel Scaloni daba su conferencia de prensa en la que defendía a Lautaro Martínez por su sequía de 12 partidos sin hacer goles con la selección. No estamos preocupados, Lautaro es de los nuestros, ni siquiera habré este tema con él, no nos preocupa. Seguido a esto, el DT hablaría del estado físico de Messi, quejándose con los periodistas que creen que son sus últimos partidos. Está bien, se viene entrenando, o sea, que jugará. Tornarnos a que cuando juega la selección, por ahí Leo no está, por ahí Leo entra en el segundo tiempo como el otro día. Vamos a quedar como que ya, por ahí, a qué manera de pensar en que cuando no esté, cuando no esté, y con esta postura 24 horas del partido ante Perú, Scaloni volvió a poner a la selección en la tierra para que no se nublen con los elogios. Se da la sensación de que somos muy superiores, es solo una sensación. Es difícil hoy marcar una gran diferencia y con Perú pasará lo mismo. Es una muy buena selección, que en su casa juega bien, que se conocen de muchísimos años y el que piense lo contrario estará equivocado. Va a ser muy complicado. Y es que estas palabras llegaron tras los elogios de Domínguez, el presidente de la Comebol, que creía que Argentina volverá a ganar el Mundial, y del mismo técnico de Perú, que opinó que el albiceleste era la mejor selección del mundo, buscando ahora sorprenderlos. Las estadísticas dicen que es la mejor selección del mundo y esperamos estar a la altura para poder neutralizarlos y sorprenderlos. Argentina es campeón mundial, no solo tiene un muy buen equipo, sino individualidades y estamos tomando las precauciones de caso para neutralizar y guárdenos a nuestras características sin intentar sorprenderlos. Igual de la estrategia, el de Terrainoso también aceptó las críticas de los hinchas por sacar solo un punto de nueve posibles sin hacer goles. De las críticas, ¿qué te puedo decir? Es el costo de este lindo carro. Soy irresponsable, pongo el pecho, prefiero que me maten. Si me van a matar, mátenme, no lo maten a los chicos. Las dos últimas eliminatorias, el equipo se ha reinventado y ahora no va a ser la excepción. Y con estas declaraciones aparecieron más firmes las palabras de Paolo Guerrero, que confesó que Argentina era dura con o sin Messi, pero contó que iban a dejar todo para ganarles. Una confianza que sonaba en la última práctica de Perú, en la que se confirmaba la desconvocatoria de los defensores Marcos López por acumulación de amarilla y Zambrano por una lesión que también padeció el centrocampista Christopher González. Tres bajas que agrandaban a la selección argentina, que salía de Buenos Aires con el calor de toda su gente para aterrizar en Lima la noche anterior al partido, siendo sorprendidos por una gran cantidad de hinchas peruanos y las afueras del hotel, que decidieron recibirlos cálidamente a la selección y sobre todo a Leo Messi, que tras escuchar cómo estaban coreando su nombre en la calle, salió a saludar a los fanáticos desde la ventana de su habitación, sorprendiendo a los Chelsea y Paredes, que no podían creer la locura que había estando como visitantes. Pero había más, porque tras la cena especial que pasaron los jugadores por el cumpleaños de Franco Armani, que festejaba sus 38 años desde las primeras horas del martes, que empezaron a llegar fanáticos de todas partes de Perú, nuevamente a alentar por Argentina y por Messi. Todos peruanos, pero fanáticos de Messi. Exactamente, todos de Messi. Y este fanatismo llegó a un punto en el que los mismos peruanos cantaban la canción de muchachos queriendo que gane Argentina antes que su selección. Tiene que ganar Argentina. ¡No! Dos goles de Messi. 100% Argentina. Gol de Messi. Y no importa que se enojen los peruanos, no importa. Nada, nada, no pasa nada. Somos de Messi. Los peruanos no van a meter ni un gol. Claramente, esto no gustaría en otra parte de Perú que los trataría de vendepatria. ¡Vendepatria! En las redes había muchas críticas peruanas para estos fanáticos que creían que estaban decepcionando al país al apoyar más a los de afuera. Incluso, desde la cuenta de Perú, sacaría un spot pidiéndole a los hinchas que crean más en su selección. La selección es vida. Es algo que nos une a todos los peruanos. ¡Aguro Perú por siempre y para siempre! Y ante el desencanto, sorprendería la decisión del DT de Perú, que mandó a reforzar su predio de entrenamiento, poniendo hasta seguridad en los edificios cercanos. Temiendo que Scaloni espie la formación con la que quería sorprender en este partido en el que la federación quería sacarle ventajas a Argentina, poniendo en el campo un césped largo de 5 milímetros para que a los campeones del mundo les cueste un poco más el juego rápido, ya que la pelota se iba a frenar un poco más con este estado de la cancha. Pero todavía había más porque en las afueras del estadio aparecieron unos chamanes peruanos que empezaron a hacer rituales para que Messi juegue mal e incluso para que se vuelva a lesionar. Estamos bloqueando el juego de Messi, le daban el muslo derecho, porque yo sé que tiene una dolencia. Unas brujerías en un panorama hostil, como quisieron hacer con Neymar en su momento, para perjudicar como sea al 10, que por su lado estaba tranquilo. En la previa de su posible octavo balón de oro, revelaban cada vez más medios que terminará ganando a finales de octubre. Y con toda esta previa, después de unos mates en el hotel entre Julián y Enzo, ambas selecciones partían rumbo al estadio buscando una victoria. En el historial argentina tenía ampliamente la ventaja con 34 triunfos, 14 empates y solo 5 derrotas ante una Perú, que sin ganar aún en estas eliminatorias, era testigo de cómo Escaloni presentaba su mejor once con el Dibu. En la defensa, Montier por Molina, el cutio también de Itagliafico. En el medio de Paul, Alexis Cienzo. Y arriba, Nico González, Julián y el regreso de Leo Messi de arranque en lugar de Lautaro. Mientras que la albirroja salía con un sólido 4-4-2 con la presencia de Advíncula. Y arriba, Carrillo y Paolo Guerrero. Con las formaciones listas, otra vez la hinchada peruana se haría sentir, pero para recibir eufóricamente al colectivo de Argentina. Había más hinchas de Perú alentando a Argentina que a la misma Perú en un clima nunca antes visto que no paraba acá. Porque un pequeño hincha peruano interrumpía a Depol y Paredes cuando comían sus clásicos caramelos antes del calentamiento para pedirles un autógrafo. Una particularidad con la que ambas selecciones salían a jugar, llegando a la Argentina con su equipación toda violeta y no usaba desde el triunfo ante Polonia en el Mundial. Un color especial con el que Messi se sentía confiado para sacar a los 3 minutos este lejano remate que pasó al lado del palo. Leo quería volver al gol y a los minutos otra vez probaría, ahora de tiro libre, pero ahí estaba atento Galese para tener firme a su selección que no se escondía. Y buscaba el triunfo con intentos que provocaban las reacciones del Dibu para salvar el arco en medio del enojo de Perú al quejarse con todo de una mano de Tagliafico en el área que para el VAR no era motivo de penal. ¿Vos qué pensás? ¿Era penal o estaba la mano pegada al cuerpo? Y con esta polémica Perú empezaba a crecer y tendría otra chance más con Paolo Guerrero que sacaba este bombazo muy cerca del travesaño. Aún así en el mejor momento de los locales llegaría esta rápida contra en la que Julián recuperaba y se la dejaba a Messi que combinó rápido con Enzo Fernández que con libertad iría hasta el fondo abriendo con Nico González, el encargado de buscar a un Leo que con la calidad que nunca deja de sorprender daría a los 32 minutos este pase a la red en un tremendo golazo con el que se convertiría en el máximo goleador de la historia de las eliminatorias al superar los 29 de Suárez. Siendo este el primer gol que le hacía Messi a Perú por eliminatorias un récord más para el 10 que cuando muchos lo daban por acabado sacó a pasear así a sus rivales metiendo sus clásicos amagues y enganches para volver loco a Perú y sobre todo a Scaloni que vio toda esta exhibición a pocos metros. Aún así la mala llegaba por Montiel que sentía unas molestias por las que tuvo que ser reemplazado curiosamente por Martínez Cuarta que sin otro lateral improvisó jugando por primera vez de 4 y con este panorama a pesar de que Perú quería pararse a los 41 minutos una corrida de Nico González terminó en un control de Julián que Leo se lo agarraría para engancharla de nuevo reventando al lado de un palo su doblete provocando que todo el estadio empiece a corear su nombre mientras pedía que renuncie el DT de un Perú que casi recibe el tercero por esta asistencia de Messi a una araña que no pudo superar a Galese y para la segunda parte se empezaban a viralizar hinchas con la camiseta de Perú pero el apellido de Messi mostrando el amor que había por el 10 que no bajaba la marcha y muy activo le filtró este tremendo pase a Nico González que sería tapado con lo justo Argentina era muy superior y agrandaría aún más la diferencia a los 11 minutos por un nuevo ataque de Nico que en su pase a Julián encontró un rebote para que Leo en completa soledad empuje su hat-trick y lamentablemente sería anulado por Offside Bar de todas formas esta decisión no calmaba el hambre de la selección ni mucho menos de Messi que estaba obsesionado con su hat-trick que podría haber llegado por esta pared con Nico González o después por este remate que desviaba el arquero con sus manos y con esta motivación también era un hecho que el cansancio se hacía sentir y Scaloni sacó al Cuti, Julián, Depoli, Tagliafico por Pesela, Lautaro, Lo Celso y Acuña y con el reloj que avanzaba Advíncula se enojaría con Enzo Fernández en un viejo Boca River que empezó por el empujón de Enzo al lateral que a los segundos le devolvió la intensidad al 5 del Chelsea en una actitud por la que el árbitro decidió amonestar a Advíncula que vio esto muy injusto ¿Vos qué opinás? ¿Era para Amarilla o no era nada? y con esta bronca en un tenso final tras otro inmenso partido de la selección Argentina terminaría ganando 2-0 por el doblete de Leo que sin importarle mucho a la brujería que le hicieron se anotaba como goleador de estas eliminatorias y con este resultado Argentina suma 12 puntos producto de sus 4 victorias seguidas siendo la única selección en el mundo que no recibió ningún gol en este 2023 sacándole encima 5 puntos de ventaja a su nueva escolta Uruguay en el resumen de mañana veremos todas las repercusiones de este duelo y el resto de eliminatorias pero hasta eso ¿A vos qué te pareció este partido? ¿Qué pensás del nivel de Argentina? ¿Es la mejor versión de una selección que viste jugar? ¿Qué tenés para decir del nivel de Messi actualmente? ¿Se animará a jugar el Mundial 2026? ¿Cuáles son los 3 jugadores más importantes que tiene Scaloni? ¿Y es esta Argentina la máxima candidata a ganar la próxima Copa América? ¿O crees que aún le falta mucho? Mi nombre es Joaco y si llegaste hasta acá no te olvides decirme ahora tu opinión en la caja de comentarios además si te gusta este tipo de videos no olvides ayudarnos a que este tipo de contenido llegue a más personas solamente dejándole tu me gusta o suscribiéndote que eso también nos ayudaría un montón para alcanzar ese sueño del millón de suscriptores juntos falta cada vez menos gracias por tu aguante que tengas un alto día y nos vemos hasta la próxima nos vemos y chau